Buenas chicos y chicas y bienvenidos al quinto capítulo de Roomhack Squad Y bueno, creo que hoy por fin vamos a poder toquetear un arrumo un poquito O vamos a avanzar a la parte física de la creación del juego Para empezar voy a crear el background de donde va a aparecer el profesor para darnos la bienvenida al mundo Así que, por cierto, antes de nada decir que no voy a cortar ninguna parte en la que me trabe ni nada por el estilo Porque si no me tiro más tiempo editando que realmente creando el juego Para empezar voy a buscar referencias, ¿vale? En pixel Bueno chicos, me ha llevado su horita casi media pero ya tengo el fondo, ¿vale? La verdad es que no es que sea demasiado, demasiado bueno pero me gusta, ¿vale? Me convence, yo creo que, que bueno, no es algo, no es algo que esté muy visto, no es algo normal este fondo No sé qué coño estoy diciendo Bueno chicos, ahora toca reducir esto, por así decirlo, así que vamos a ello Vale chicos, por fin, vamos a ver Si no lo tengo reducido después de otros 15 minutos Dios mío, vale Pues voy a pasar ya a insertarlo Si mal no recuerdo era este tileset, ¿puede ser? Sí Así que ahora voy a coger esto Y lo voy a insertar Selecciono todo Lo copio Y aquí lo pego Supongo que entendéis por qué ha hecho falta crear el background de nuevo Es decir A ver que me acerque el micro El background ha hecho falta hacerlo de nuevo Ya que tenía que reducir para poder meterlo todo en un solo tileset Por eso he tenido que crearlo de nuevo Y además yo creo que este mola más, no está tan pixelado y es mejor, ¿no? Creo, vaya Así que bueno chicos, ahora voy a pasar a por fin insertarlo ¡Gracias por ver el video! Bueno chicos, pues ya tenemos este insertado por fin Como veis aquí abajo en el reloj Son las 10 de la noche, ¿vale? Llevo desde las 7 o 8 grabando Llevo bastante tiempo, la verdad También he hecho una paradita para cenar Pero bueno Este ya está insertado Supongo que mañana entraré con la textbox Y con el sprite Y bueno Quizás un capítulo bastante largo Bastante corto, perdón Porque voy a meter cámaras rápidas a todo Pero a mí, sinceramente, se me ha hecho muy largo Es tarde y todo Que volver a repasar para estudiar Así que bueno chicos, nos vemos mañana Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!